¿Con cuál parezco más un hombre de Harvard? Me complace informar que no te pareces en nada un hombre de Harvard. Bienvenidos a la Facultad de Derecho de Harvard. Soy Ruth Bader Ginsburg. ¿Y qué hace usted aquí, señorita Ginsburg, ocupando una plaza que podía haber sido para un hombre? Eres la persona más inteligente que conozco. Demuéstraselo. Señor Fitzpatrick. La semana pasada me dijeron que las mujeres son muy sentimentales para ser abogadas. No puedes rendirte. Un entrevistador me dijo que el año pasado habían contratado a una mujer y que cómo iban a querer tener dos. ¿Estás enfadada? Bien, úsalo. Hay 178 leyes que discriminan por cuestiones de género. Hay leyes que prohíben a las mujeres hacer horas extra. Tenemos que poner nuestras tarjetas de crédito a nombre de nuestro marido. No podemos trabajar en las minas. ¿Para qué trabajar ahí? Eso no importa. Deberíamos tener el derecho. Tengo que convencer a los tribunales de que esas leyes son inconstitucionales. No leo casos del tribunal fiscal. Lee este. La ley presume que la cuidadora debe ser una mujer. Esto es discriminación por razones de género contra un hombre. Entonces el juez se equivoca. Señor Mars, se equivoca la ley. ¿Creen que la igualdad de género es un derecho civil? Tienes que ver la oportunidad que representa este caso para hombres y mujeres. Vas a perder Ruth y cuando lo hagas hará retroceder el movimiento feminista 10 años. Tú no vas a decirme cuándo rendirme. Fíjese en su generación. Están tomando las calles reclamando el cambio. Haría bien en recordar que esto es un privilegio. No es un privilegio, es una jaula. Y estas leyes son las rejas. Jamás nos sentiremos. Estás preparada para esto. Llevas toda la vida preparada para esto. Todos tenemos que oponernos a estas leyes. Una a una. Esto tumbará el sistema entero de discriminación. La palabra mujer no aparece ni una vez en la Constitución de los Estados Unidos. Tampoco la palabra libertad, señoría. Tampoco la palabra mujer no aparece. El gobierno se mu Anguino no aparece ni una vez en la Constitución. Has�� a la que her Toy Momoa no aparece ni una hora también. Tampoco la palabra contributed a la sust negatively. Gracias.